El enojo y sus variantes como la rabia o el odio tienen que ver con nuestros sentimientos de insuficiencia, falta de autoestima, inseguridad, orgullo herido, vergüenza, sentirse exhibido o expuesto, abandonado, rechazado, humillado, impotente, frustrado. Son emociones que se generan cuando nuestras expectativas superan la realidad, cuando no tenemos lo que queremos, cuando nos medimos y valoramos en función de lo que no somos, cuando las cosas nos salen mal y otros nos ven y no realizamos nada para corregirlo ni para cambiarlo. Se trata de algo que no se puede evitar sentir. Ya está encarnado en tu interior y escapa a la razón o la lógica. Con el tiempo, muchas situaciones y personas pueden detonar esta energía sin aparente razón o causa. Ya no importa quién te la hizo, sino quién te la paga. Es una acumulación de sentimientos profundos que hacen daño y te hacen daño. Existen muchas formas de soltar la válvula del volcán que arde dentro de nosotros, que nos enferma. En esta ocasión, vamos a trabajar nuestro enojo, nuestra rabia, nuestro odio, nuestra excitación enfermiza y fuera de control, a través de un ejercicio muy sencillo. Vamos a imaginar que tenemos un globo que vamos a inflar tú y yo. Cada vez que soples, vamos a sacar de nuestro interior emociones negativas que buscan manifestarse con violencia, que buscan lastimar, destruir, hacer daño, solo porque sí. Puede ser difícil describirlas y saber cuándo, dónde y quién fue el causante primordial de ellas. En este ejercicio, no nos interesa. Trabajamos con tu inconsciente. Vamos a ponernos en contacto con él realizando tres respiraciones. Muy bien. Respira. Aguanta. Aguanta. Estás a salvo, estás a salvo. Una vez más, respira, aguanta y exhala. Lo hace bien. Lo hace bien. Después, borraremos las imágenes, los sonidos, los olores y sabores, las sensaciones que las provocan, sellándote para que por lo menos esto que saques hoy no regrese jamás. Después de cada afirmación, soplarás muy fuerte como el lobo feroz. Te descargas soplando con mucha fuerza. Vamos a sacar con un fuerte sorprendido todas las emociones, toda la energía negativa que mantiene rígidas tus mandíbulas. Fuera de ti, fuera de ti, sácalas, sácalas. Vamos a sacar, fuera de ti, todas las emociones que te provocan una mordida trabada y temblorosa como perro rabioso. Fuera de ti, fuera de ti, fuera de ti, sácalo, 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 sopla, fuerte, fuera de ti. Así, muy bien. Vamos a sacar los sentimientos que hacen que nuestro cuerpo se contraiga y cierre los puños. Fuera, 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 esta fuerza que contrae tu cuerpo y cierra tus puños, fuera, 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 sácalo, 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 la respiración agitada que exhalas a través de tus dientes como una fiera. Fuera de ti, fuera de ti, fuera de ti, todo sentimiento que te causa una respiración agitada que exhalas a través de tus dientes como una fiera, fuera de ti, fuera de ti, lo sacas. Sácalo, 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 muy bien, estás a salvo. Sácalo, expulsas, fuera de ti, fuera de ti, cualquier sentimiento que te provoca pálpitos en tus sienes y tu mirada zigzagueante, fuera de ti, fuera de ti, fuera de ti. Sácalo, 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 esta sensación de sangre hirviendo que te quema, sácalo, sácalo, fuera de ti, sopla muy fuerte, fuera de ti, fuera de ti. Vamos a sacar este sentimiento que llena de rubor tus mejillas de vergüenza, fuera de ti, fuera de ti, fuera de ti, el rubor que enciende tus mejillas de vergüenza. Sácalo, 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 te pueden ver, está bien, esta taquicardia que te aprieta el pecho, fuera, este cólico que te retuerce, sácalo, sácalo, fuera de ti, fuera de ti. Este dolor de hígado y el estómago vacío, fuera, 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 sácalo, lo sacas, soplas fuerte, estás a salvo, fuera de ti, fuera de ti. La rigidez de tus brazos y tus piernas, fuera, todo sentimiento que te deje rígido los brazos y tus piernas, fuera de ti. Sácalo, 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 ya no lo quieres, fuera de ti, sácalo, fuera de ti, este grito ahogado que parece de inframundo. Fuera de ti, fuera de ti, sácalo, sácalo, este grito ahogado que parece de inframundo. Fuera de ti, fuera de ti, fuera de ti, saca el sentimiento que te provoca lágrimas, estas lágrimas que te hacen sentir fracasado, furioso. Sácalo, 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 fuera de ti, fuera de ti, fuera de ti, sopla fuerte, fuera de ti, lo sacas, lo sacas. Libérate del dolor que te causé, lo siento, sácalo, fuera de ti, fuera de ti, fuera de ti, libérate de todo el dolor que aprisionaste. Estás a salvo, estás a salvo, estás a salvo, estás a salvo, déjate fluir, déjate fluir, sácalo. Fuera de ti, suelta el odio, fuera de ti, suelta el odio, fuera de ti, suelta la rabia, fuera de ti, suelta el pasado doloroso, fuera de ti, déjate fluir, libérate, descárgate, descárgate, descarga todas estas emociones, todas estas energías negativas que te hacen daño. Suelta, 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 todo sentimiento u obstinación que clame venganza o espere retribución, sácalo, 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 fuera de ti, fuera de ti. ¿Escuchaste? Todo lo que hemos sacado ha causado una gran explosión. Se pulveriza, se pulveriza, se diluye, desaparece, no hay forma de que regrese, se ha ido, fuera de ti. Muy bien, muy bien, respira y exhala. Respira, respira, exhala. Ah, una vez más, respira y exhala. Ah, muy bien, lo haces muy bien. Vamos a continuar. Saca con fuerza, fuera de ti, la sensación de abandono, de soledad, de vacío, fuera de ti. Esta sensación de abandono, de soledad, de vacío, sácala, sácala, fuera de ti. Todas estas emociones y creencias que te mantienen maniatado, perdido, ciego, fuera de ti, fuera, fuera de ti. Fuera de ti, fuera de ti, este mirar con desagrado y desprecio, fuera de ti, fuera de ti. Este sentimiento de sentirte inútil, estúpido, incompetente, incompleto, impotente, rechazado, abandonado, traicionado. Todos estos sentimientos, los sacas, los sacas, los sacas, fuera de ti, sopla muy fuerte, fuera de ti. Todos estos sentimientos de sentirte inútil, estúpido, incompetente, incompleto, impotente, rechazado, abandonado, traicionado. Fuera de ti, fuera de ti, fuera, fuera, muy bien. Este deseo de venganza, fuera de ti. Este deseo de lastimarte, fuera de ti. Este deseo de insultar a otros y a ti mismo, fuera. Fuera, 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 sácalo, sácalo, sopla fuerte, más, fuera de ti, fuera de ti. Muy bien. Vamos a sacar, fuera de ti, esta rabia que nubla tu vista, que ahoga tu voz, que entorpece tu mente, que te lastima. Sácala, 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 fuera de ti, sopla fuerte, fuera de ti. Esta presión que me ahoga y consume, fuera, 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 sácalo, lo sacas. Esta excitación que rebasa mis genitales y mi piel, imposible de calmar, irreal y maldita, fuera de control, que me mantiene agitado y nervioso. Fuera de ti, fuera de ti, fuera, 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 sácala, sácala, desaparece. Muy bien, muy bien, vamos a sacar, fuera de ti, las ganas de desquitarte, de romper cosas, de maldecir, de golpear. El deseo de humillar a las personas y pelear sin razón, fuera de ti, fuera de ti, fuera de ti, sácalo, fuera de ti, sopla con mucha fuerza, sácalo, lo sacas. Muy bien, muy bien. Libérate de todo el dolor que te causé, lo siento, sácalo, sácalo, fuera de ti, fuera de ti, fuera de ti, perdóname, sácalo, fuera de ti. Libérate de todo el dolor que aprisionaste, suéltalo, 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 fuera de ti, sopla fuerte, fuera de ti. Estás a salvo, estás a salvo, déjate fluir, déjate fluir. Suelta el odio, fuera de ti, suelta la rabia, fuera de ti, suelta el enojo, fuera de ti, suelta el pasado doloroso, fuera de ti. Déjate fluir, déjate fluir, te liberas, descárgate, saca fuera de ti todas estas emociones negativas. Ya nunca más. Muy bien, muy bien. Respira y exhala. Respira y exhala. Respira y exhala. Ahora, vamos a imaginar que tenemos un potecito de pintura mágica, súper adherente, suave, perfecta en textura y calidad. Nunca se acaba, se rellena automáticamente. Tomas el potecito con tus manos. Puedes ver la pintura, sentir su consistencia, escuchar cómo la mueves. Tomas la pintura y cubres tus ojos con ella. Los dos ojos. Mientras pintas tus ojos, dices, cubro toda imagen que por alguna razón sea causante de estos sentimientos que acabo de expulsar. Ya no los quiero. Ya no los quiero. Ponle más pintura. Imagina que tomas más pintura e insistes hasta que se cubra, desaparezca mágicamente toda imagen detonadora de estos sentimientos que ya no quieres para ti. Que ya has sacado de tu cuerpo, que has expulsado fuera de ti. Dejan de perturbarte. Ya no las ves. Se van al fondo. Desaparecen bajo las capas de pintura todas las imágenes detonadoras de estas energías negativas que ya no quieres para ti. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Tomas más pintura y te imaginas que llenas tus oídos. Los dos oídos con esta pintura los cubres. Mientras dices, cubro con esta pintura cualquier sonido que detone los sentimientos que acabo de expulsar. Creo un vacío. Desaparecen los sonidos con sus ondas, con sus vibraciones que detonan las emociones que acabo de expulsar. Las silencias. Recuerda que es una pintura mágica. Llena tus oídos con ella. Borro los tonos, el volumen, las vibraciones desaparecen. Todo desaparece. Las voces, las risas, las burlas, las estridencias, los gritos, tus propios gemidos, tristes y lastimeros. Los borras. Dejan de sonar. Silencio. Sonidos más gratos llegarán en su lugar. Tomas más pintura. La aspiras. Te inclinas hacia atrás y llenas tus fosas nasales con esta pintura. Borro cualquier aroma relacionado con estos sentimientos que acabo de expulsar. Agarras más y más pintura. Aspiras y exclamas. Borro cualquier aroma, cualquier origen que esté relacionado con los sentimientos que acabo de expulsar. Fuera de ti. Muy bien. Muy bien. Te sientes muy bien. Ahora, tomas el potecito y lo bebes. Haz buches con ello. Gárgaras. Deja que pase a tu estómago. Trágalo. Círculo. Circula por todo tu cuerpo. Lo sientes. Limpiando y borrando cualquier sensación visceral que esté aprisionada dentro de tu cuerpo. En tu hígado. En tu hígado. En tu estómago. En tus intestinos. En tu corazón. En cualquier parte de tu cuerpo. Esta pintura mágica lo cubre. Lo borra. Cualquier emoción. Cualquier emoción atrapada en tu cuerpo. Cualquier emoción atrapada en tu cuerpo. De este dentro. Que genere irreacción en relación a todo lo que acabas de sacar y que ya no quieres para ti. Lo cubres. Lo borras. Es una pintura mágica. Estás sellando cada superficie hasta la punta de tu dedo gordo del pie. Porque nada de lo que acabas de sacar fuera de ti podrá regresar. Muy bien. Muy bien. Ahora, imagina que tienes un jacuzzi lleno de esta mágica pintura. Te remojas hasta desaparecer todo. Hasta la punta de tus cabellos. Cada poro de tu piel cubierto. Borrando toda energía que vive más allá de tu piel. De tus sentidos. De tu control. Llenas tu sexo de esta pintura mágica. Borras y cubres toda energía antinatural y enfermiza. Permites que esta pintura traspase tu cuero cabelludo. Penetre tu cerebro. Tu mente. Borre todas las imágenes que te inquietan. Que te excitan. Toda fantasía que te cause culpa y consuma tu energía. La cubres y borras. Muy bien. Te remojas una y otra vez. Descansas aliviado. Ya te has descargado. Ya te has descargado. De todas estas energías negativas que te tenían. Prisionero. Prisionera. Muy bien. Sales del jacuzzi. No tienes que enjuagarte. Tu piel está limpia. Brillante. Hermosa. Tu cabello suave y sedoso. Recuerdas que es una pintura mágica. Y tu te ves, te oyes y sientes. Muy bien. Muy bien. Respira. Y exhala. Respira. Respira. Y exhala. Respira. Respira. Sientes, ves y oyes. Gratitud. Paz. Quietud. Tranquilidad. En tu corazón sientes, ves y oyes. Gratitud. Paz. Quietud. Tranquilidad. Lleva contigo un potecito de pintura donde vayas y úsala a discreción. Cuando te sientas cargado, vuelve a escuchar este ejercicio. Te recomiendo escuchar Reprograma tu mente e inconsciente en positivo, que contiene tres metáforas de renacer y un encuentro angelical. También te recomiendo escuchar Suelta el pasado, que busca la sanación a través del perdón. Ambas propuestas de inocencia y divinidad para ti. Si te gustó, compártelo. Dale like y suscríbete.